Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes, soy el ingeniero Abraham Macizo, supervisor de la obra Cuba 11.42. Ya hemos terminado el modelo pantalla al 100% con todos sus anclajes terminados y solamente nos queda ahora en este momento elaborar la parte de la cisterna. Aquí en Cuba 11.42 estamos construyendo tu próximo hogar. ¡Gracias!